Hola a todos los seguidores de este canal, ¿recordáis esto? Empieza la temporada 7 con un especial de Navidad Pero aún no está terminado, y este se publicará cuando esté terminado, algún día de por aquí en medio Es un tráiler que hice en diciembre anunciando que la temporada 7 de Tomate y Zanahoria empezaría con un especial de Navidad Pero que no tuve tiempo de hacerlo porque era bastante complicado Y para que no se retrasara la temporada entera, pues ese episodio me lo salté Y desde entonces he ido publicando cada semana los siguientes episodios cuando tocaban en sus respectivos días Que son los sábados de esta temporada Y ya dije que el episodio de Navidad lo publicaría más tarde, cuando estuviera terminado, algún día de enero Pues ahora ya casi, casi está terminado y se supone que ya podré publicarlo mañana A menos que haya algún error fuerte o se rompa el PC o me muera o algo así, ¿vale? En esos casos extremos obviamente no podría publicarlo Pero si no ocurre algo enormemente trágico, que no debería Pues el episodio de Navidad se publicará mañana, sábado 28 de enero Me fastidia mucho no haberlo podido publicar cuando tocaba en Navidad Porque es un episodio bastante guay en mi opinión Y habría sido un puntazo publicarlo en Navidad Cuando había todo ese ambiente navideño por todas partes y todo eso Ahora ya han empezado las clases y a nadie le importa la Navidad Pero es que no ha habido forma humana posible de terminarlo más pronto Y bueno, más vale tarde que nunca Pero igualmente ya lo avisé, que lo publicaría en enero Así que lo podréis ver mañana Cuando lo veáis, imaginaros que aún es Navidad Yo qué sé, para disfrutarlo más Es que de verdad me jode muchísimo no haberlo podido publicar en Navidad Pero mira, es lo que hay Aunque bueno, técnicamente no ha acabado la época navideña Si buscáis información lo veréis Se supone que el árbol de Navidad tiene que quitarse el 2 de Febrero Así lo dice la norma de no sé qué sitio Y no importa mucho, pero eso significa que realmente no voy tan tarde Si pasara del 2 de Febrero entonces sí, sería demasiado tarde Pero ahora técnicamente aún estoy dentro del límite Por poquito, 28 de Enero Que por cierto, mañana, sábado 28 Además del de Navidad, también se publicará otro episodio El que toca mañana O sea, el de Navidad no es de mañana Es del 24 de Diciembre Solo que lo publicaré mañana, pues eso, porque se ha retrasado Pero además mañana toca episodio nuevo El de mañana, el propio episodio del 28 de Enero Así que mañana habrá dos episodios El de Navidad, que viene con retraso Y el de mañana, que es un episodio, pues eso Un episodio de los normales de la temporada 7 El sexto episodio de la temporada 7 Se publicará el primero y el sexto Recordad que el de Navidad es el primero El número 1 Aunque venga ahora, pero es el de episodio 1 de la temporada 7 Pues mañana, además de este También se publicará el episodio 6 de la temporada 7 No los publicaré a la vez Me esperaré unas horas entre medio O sea, intentaré publicar el de Navidad por la mañana Y luego por la tarde-noche, pues el otro Y luego ante Por facilidad ¿En showed up? *** Casi que está bien Levantado Lo круto